¿Sumaste voluntariado? ¿Qué encontraron en la arena? Encontramos, yo encontré más que nada pajitas, había demasiadas, de color negro por allá había un montón. Había hasta zapatillas por allá. No hay que hacer eso porque está mal, contaminan el río y hay peces muertos, encontramos muchas peces muertas. Así que revían y hay que concientizarnos de que hay que cuidar el planeta y bueno, eso es todo. ¿Qué es lo que encontraron esta mañana cuando empezaron a buscar entre la arena? De todo, generalmente cigarrillos así que ya se tiraron en el piso, muchas tapitas, plásticos. Y nos enfocamos principalmente en vidrio, plástico, que son los elementos que más tendría que acumularse. Muchos sorbetes, montón, vidrio bastante y hasta una aguja con una jeringa. Un desastre, sí, horrible. ¿Vemos que hay cestos de basura? ¿Entienden ustedes que la gente no respeta, que igual arroja la basura y los residuos a la arena? Sí, sí, sí. Mucha colilla de cigarrillos. No, y lo más gracioso que veo que viene toda la gente a disfrutar el río todo el día acá, pero tampoco se pone acá a limpiar. Sí, la verdad estamos muy contentos con la llegada de la gente, la voluntad de, bueno, justamente de los voluntarios de venir este sábado a la mañana. En la anterior jornada tuvimos unos 100 voluntarios, que es más o menos el mismo número que tenemos el día de hoy. Antes juntamos una tonelada de residuos, así que esperamos tener eso un poquito más. Y, bueno, llegamos acá temprano a las 9 de la mañana, ya había cola. Estaban todos contentos de venir a hacer soporte y tomar más conciencia de lo que tiramos. Y, bueno, buscar un poco reducir lo que tiramos también y ser más conscientes. Sí, sí.